tengo por ahí unos cubitos de hielo porque gano el mago naranja que vamos a hacer ice cube tengo cinco mil trescientos cincuenta y cuatro cubos cinco mil trescientos cincuenta y cuatro cubos de todos esos cubos esperamos sacar unos nueve mamuts que son los que me hacen falta para eso hay que utilizar la obsidian knife vamos a hacer cinco mil cubos cinco mil trescientos y pico no sé cuántos lo vamos a hacer eso ya lo veremos luego pero esto va para youtube esto va para youtube que todo aquí se va a tardar un tiempo considerable vamos a hacer primero los cubos normales luego vamos con los de nivel 1 luego los de nivel 2 y luego los de nivel 3 y así para tener como una estadística así de de guapo bueno ahora sí tengo cinco mil trescientos cincuenta y cuatro cubos vamos a empezar obviamente los voy a ir dando y le doy le doy le doy le doy y luego al final vamos a ver cuántos van a ver de estos cinco mil trescientos 54 son muchos empezando ahora teoría en el vídeo de youtube voy a poner esto en velocidad un millón van a ver leito uff se están acabando una hora y media después sólo faltan pocos y vamos a ver cuántos amos hemos hecho a ver mamús la segunda parte del cubo porque está la primera y ahora vamos por la segunda bien y han sido después de más de cinco mil que ahí están cinco mil trescientos y algo lo pongo ahí bien mil novecientos noventa casi dos mil mil novecientos noventa cubos pues habrá que darle para ver cuántos llegan al tercer estado y que seguimos ahora hay que seguir pues ya pondremos ya la cámara rápido otra vez vale de mil novecientos noventa estamos terminando en este momento faltan pocas seis cinco cuatro tres dos uno listo y de esas hemos sacado quinientos sesenta y nueve quinientos sesenta y nueve ahora a partir de estos quinientos sesenta y nueve vamos a ver cuántos llegamos al estado final y se me olvidó decir cámara rápida ok para el último estado previo antes del mamú completo estamos terminando después de esas quinientas y tantas y tenemos ciento veintisiete bueno ciento veintinueve porque tenemos estos dos aquí son ciento veintinueve ahora sí viene el momento de la verdad esperemos sacar nueve mamuts no está fácil no está fácil de cinco mil trescientos y tanto de que vamos empezamos ahora start now esto duele pero no oh el primero el primero uno segundo tercero vamos 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 aquí salió uno mira pero no sé dónde está salió a ver aquí está mira otro más no sé dónde está pero bueno ahí cuatro oh my god oh my god oh my god tengo nervio eh me está dando así como ah 5 vamos 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 6 6 6 7 oh my god vamos si se puede que ya es hora que salga uno está fallando mucho ocho uf 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 ya me falta uno para el h&m creo así que mire mira faltan pocos eh eso me da miedo eso me da miedo si 9 todavía quedan eh todavía quedan todavía quedan ya tengo ya el achievement eso es lo importante eso es lo importante bien 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 unos aplausos por ahí vamos a poner unos aplausos muy bien el achievement está listo pero no hemos terminado eh this is not over this is not over hemos terminado que todavía hay una predicción por ahí que completar a ver si llegan los puntos con esto o no toma 10 ahí está el otro ajá los que pusieron por ahí que iban a salir menos de 10 F F por ustedes F en el chat lo merecen vamos a seguir sacando opa otro 11 a ver déjame abrir más backpacks si no 12 a ver 11 van 11 van 11 12 oh my god 12 cubos 12 cubos a ver 12 mamuts pues 12 mamuts y eso ha sido todo por este por esta tentativa por este try por este intento 12 de 5300 y dele han sido un poco más de lo esperado pero yo pensé que iba a llegar a 10 justo el H&M aquí en Secura yo compré los cubos a 900 de oro ahora mismo están en 2000 porque la gente sabe que y se paga bien mira incluso 3000 ya los estamos comprando más caros porque claro ya saben que ganó el evento entonces van a comprar más caros yo los compré muchos en estos precios 900 incluso 800 llegué a comprar y nada eso es lo lo que hay con este H&M Call As Ice ya lo tengo ha sido día de H&M tenemos la la montura esta y el Call As Ice está bien son buenos números a ver si quieres el H&M pero tienes que pararte el evento es todo